El asesino me parece que es rey. Bueno, chau chicos. Hasta mañana, Carlitos. Gracias por todo. Gracias por ser como son. Por favor. ¿Qué dice el pronóstico, Fer? Bueno, inestable, gran parte del día va a ir mejorando lentamente. Va a bajar la temperatura respecto a los 36 de ayer. Para hoy la máxima solamente 24, 25 grados. Abundante nubosidad, pero mejorando. A partir de mañana otra vez buen tiempo y otra vez temperaturas en asentos. ¿Algo nuevo con respecto al submarino? No, sigue la búsqueda. Se han salido a la luz algunos cortocircuitos dentro de la Armada sobre el Estado. Y algunos expertos sospechan que la nave está sentada en el fondo del mar. Así que es lo último que hay, pero continúa la búsqueda todavía. Muy bien. Muchas gracias. Dijimos que tenemos música. ¿Eh? Y tendremos música. Y tendremos música. Manolo, ¿cómo va? Hola, Carlitos. Buen día. El grupo Cantores. Cantores de Tucumán. Cantores, cantores. Ignacio, Julito, Marcelo Leiva. Ahí están todos. Sí, sí. Gracias a Dios acá presentando. Gracias por abrirnos las puertas de este canal, de este programa. La me está olvidando. Sí, señor. Presentando a nuestro primer hijo. En este añito que llevamos de Cantores de Tucumán, ya tenemos nuestro hijo. Y ahí tenemos a nuestro padrino adentro también, que está Roberto Pérez. ¿Quién? Roberto Pérez. Roberto Pérez. ¿Qué suena, chicos? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Le suena? Me extraña. Bueno. Apenas cantor. Un gran amigo. Apenas. Apenita, ¿no? Apenas, apenas, apenas. Próximas actuaciones. Y recién estábamos llegando de Jujuy. Nos vamos a La Rioja, si Dios quiere, el día sábado. Estamos allá en La Rioja. Nos han convocado nuestros representantes de allá, así que vamos a empezar a transitar. Gracias a Dios la Virgen. Muy bien. Mañana, Dios mediante, siete de la mañana, la buena onda de siempre. Estaremos acá para presentar la mañana periodística que se llama... A las siete. A las siete, a las siete. Chau a todos. Final musical con... Cantores. Gracias. Cuando pienso en ti, yo siento que vuelvo a vivir. Escucho que nacen por ti melodías del alma. Que endulza mi anhelo, de amarte hasta morir. Cuando pienso en ti, la noche trae mi soledad. Y en mis perezos muerdo el andar, que establece mi esperanza. Que alumbra mis ojos y huele a final. Cuando pienso en ti, ahogando en mi costo adiós por vivir. Quizás mañana vuelva yo a encontrar en tu mirada el amor. Que sepa el mundo que canto por vos. Cuando pienso en ti, la luna comienza a crecer. Recuerdo que existe el edén, paraíso en tus besos. Y estrellas dibujan tu rostro otra vez. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, mi piel pareciera sentir mi cuerpo en tu cuerpo de abrir. Cuando pienso en ti, ahogando en mi costo adiós por vivir. Quizás mañana vuelva yo a encontrar en tu mirada el amor. Que sepa el mundo que canto por vos.